Magali Medina sobre Tongo, ya no está todo ojeroso, está ahí deslumbrante. La conductora de televisión también desmintió que el cantante peruano no cuente con un cis. Magali Medina se pronunció sobre el mejorado semblante con el que apareció Tongo en su canal de YouTube, luego de que hace unos días suplicó entre lágrimas por ayuda debido a que se encontraba delicado de salud por la diabetes que padece. Miren la diferencia, miren la cara con la que ha aparecido. A todo el mundo le puede causar pena, dar lástima, eso ha sido el viernes y miren ahora su cara de lunes, definitivamente algo pasó o lo maquillaron. Ya no es el Tongo todo ojeroso, está ahí deslumbrante, comentó la popular Huracá al ver el video del cantante peruano. Asimismo, la conductora de televisión aclaró que Tongo sí cuenta con un seguro integral de salud y que sólo habría intentado dar pena utilizando su estado de salud. Nosotros hemos estado averiguando hoy un director de salud ha salido a desmentirlo. Ha salido a decir que Tongo sí tiene cis, que se le vence en octubre y que puede renovarlo. Está activo y cubre la diálisis que necesita el cantante. Entonces, si tienes un cis, ¿qué cosa querías hacer? ¿Una colecta pública? Para que nosotros te apoyemos porque realmente nos das pena, porque no nos gustaría que te pase nada malo, señaló Magali Medina. Suscríbete al canal Noti 2019 hoy y compártelo para tenerlo actualizado. Gracias por tu visita. Gracias.